qué tal bienvenidos a otro capítulo más de sabor y arte un sabor y arte tu programa donde vamos a aprender algo de cocina y vamos a hablar un poco de arte en esta ocasión nos vamos para las artes plásticas vamos a hablar de un pintor aquí chilicano vamos a hablar nada más y nada menos que de alfredo augusto castillo tomás conocido como al auca de quién vamos a estar hablando más adelante bueno yo siempre comparo la pintura con la cocina porque porque en la cocina uno aprende a mezclar sabores ya mezclar texturas también tanto como se hace en la pintura preta mezclar colores sabes qué colores van con qué cosas que colores van qué color combina igual en la cocina se hace con los sabores así que hoy vamos a preparar un plato en el que vamos a combinar sabores texturas y colores así que vamos a preparar unos ricos tacos de pescado y vamos a empezar desde el principio de base vamos a aprender a hacer la masa para hacer nuestras propias tortillas de maíz para lo cual vamos a requerir harina de maíz blanco que se consigue en todos los supermercados y sal y agua tibia así que vamos a empezar así que bueno vamos el primer paso vamos a echarle sal vamos a poner un punto de sal al gusto a nuestra harina que tenemos aquí aproximadamente una taza de no creo que un poco menos como media taza de harina bueno en su efecto media libra y un poco de agua tibia a un punto bastante caliente un poquito más que tibia yo que agua caliente pero no hirviendo la que parece de limón es de jamaica pero sabe a tamarín la que parece de jamaica es de tamarindo pero sabe a limón como echarle algo de agua aquí unas dos cucharadas aquí vamos con una cuchara supera a revolver y a medida que vamos viendo la consistencia vamos echando más agua hasta formar una masa que tenga una consistencia más o menos como de digamos que de una masilla aquí en este programa cocinamos sin medidas porque cocina casera no es nada especial yo no soy chef soy aficionado a la cocina creo que mucha gente lo sabe gente piensa me dice oh juan tú eres buen chef yo nunca estudié para chef me gusta la cocina eso es todo y quiero compartirlo con usted a través de el programa y hacerle un poco de promoción al arte a la música a la pintura de todo un poco así que bueno una vez que tenemos esto ya los ingredientes mezclados que se incorporó bien el agua con todo esto pues procedemos a terminar de amasarlo con la mano y les queda muy húmeda la masa le ponen un poquito más de harina si les queda muy seca les tiraba un poquito más de agua eso después la idea es que les quede la contextura de una masita ok ya la hemos terminado de amasar si bien tiene una consistencia bastante como una masilla y la podemos poner a reposar un rato para que termine de absorber toda la humedad del agua y podamos proceder mientras lo ponemos a reposar vamos a preparar una salsita bien rica que vamos a ponerle estos tacos voy a lavarme las manos y vamos a proceder con la salsa ok para la salsa vamos a hacer algo bien rico algo bien natural hemos extraído el jugo de una naranja y un tomate de árbol hemos agarrado la comida del tomate de árbol la pusimos en una licuadora junto con el jugo de naranja y un poquito de agua lo hemos colado porque no quieren el poquetón de semillas de tomate de árbol en la comida verdad así que bueno eso lo hemos puesto en esta ollita y vamos a proceder a añadirle una cucharada colmada de azúcar y medio y vamos a ponerle picante de chipotle así que vamos a hacer una salsa picante de tomate de árbol con naranja y chipotle que nos va a quedar bien rico eso lo vamos a agarrar lo vamos a poner a hervir hasta que se reduzca la mitad de la cantidad o tenga la consistencia de un sirope y tenemos nuestra salsa para nuestros tacos de hoy mientras se cocina nuestra salsa vamos a ver una pequeña muestra sobre la vida y las obras del maestro alauca mi nombre es alfredo augusto castillo tomás más conocido en el argot artístico de la provincia y a nivel nacional como el pintor alauca el pintor del pueblo he destacado mucho hecho en la plumilla haciendo retrato de personajes del pueblo lo cual es sublimado a través de esa técnica pocos pintores en la provincia de chiriquí se dedican a ese rubro de hacer retrato porque es un poco difícil y bien agudo y hay que tener mucha expresión y conocimiento de la escala de grises pero así mismo también pinto en olio en acuarela casi todo como decimos nosotros en el argot artístico la papaprita yo nací siendo pintor quiero saludar a juan miguel por su iniciativa de hacer en estos momentos difíciles de la pandemia crear este programa de arte para publicarlo a nivel nacional en su programa sabor y arte gracias juan miguel brene por invitarme a compartir y participar de este magno evento saludos juan miguel una vez que tenemos nuestra salsita lista que huele delicioso vamos a proceder a apanar nuestro pescado lo último que vamos a hacer son las tortillas porque nos gusta comérnoslas bien calientitas verdad así que eso es lo último que vamos a preparar el pescado lo hemos cortado en pequeños trozos de esta manera así pequeños hacer unos deditos de pescado parados no tiene nada al otro mundo agarramos el pescado lo pasamos por un poco de harina lo pasamos por huevo batido por aquí vamos por huevo batido y después lo pasamos por pan rallado y lo ponemos a freír súper sencillo pero todo mundo sabe ser un edito de pescado de pollo de lo que quieran en esta ocasión pescado y también puede usar el pescado que quieran de que más les guste pueden hacerlo con camarones también que rico los cargos de camarones ya tenemos listo nuestro pescado listo para para así que vamos a proceder a freírlo una vez que el aceite ya está caliente una vez tenemos ya todos nuestros ingredientes listos vamos a proceder a hacer las tortillas las tortillas bueno generalmente se utiliza una prensa para tortillas como ésta no son tan fáciles de encontrar aquí en panamá en los supermercados pero si se consiguen si no tienen podemos utilizar dos tablas de picar las presionan y aplastan bien sus tortillas aparte de eso siempre utilizar un plástico en la parte de abajo y en la parte de arriba donde vamos a presionar las tortillas para poderla despegar más fácil nosotros vamos a reutilizar un ciclo que ya teníamos una bolsita de estar resellables y ya teníamos previamente aquí vamos a abrirla con un cuchillo por los lados de esta manera y vamos a utilizarla para que no se nos pegue la tortilla en la prensa colocamos aquí y vamos ahora a hacer una pequeña bolita más o menos de un tamaño más o menos como de este tamaño así lo hacemos lo aplastamos un poquito la ponemos casi al centro del actor de la prensa y ponemos plástico arriba plástico abajo y la prensa colocamos y nos queda nuestra tortilla fácil de sacar vean qué bonita está y vamos a ponerla en la plancha y vamos a preparar nuestro taco una vez que ya está caliente nuestra plancha le ponemos un poquito de aceite lo regamos por aquí por allá para que no se nos pegue la tortilla y la ponemos a dorar un poquito por ambos lados y estamos listos para armar nuestro plato y estamos de regreso bueno como lo había dicho anteriormente hoy vamos a combinar sabores y texturas así como se combinan las pinturas también en las texturas y los colores así que vamos a preparar primero aquí tenemos zanahoria cebolla pepino repollo morado esto lo vamos a poner en nuestro taco y así que vamos a terminar de prepararlo vamos a tirarle un chorrito de limón para darle ese sabor cítrico fresco un puntito de sal pimienta vamos a revolver creciendo como una ensalada fresca que va a acompañar nuestro taco de pescado del día de hoy el pepino le da una frescura esta ensalada este bus que rico ok entonces vamos primero a proceder a poner una pequeña capa de frijoles en nuestro taco no sean perezosos y cocinen sus frijoles en casa bien rico quedan ponemos unos pedacitos de pescado le vamos a poner un poco de nuestra ensalada que acabamos de preparar rica y fresca en la parte de arriba vamos a ponerle queso rallado nuestro sirope de tomate de árbol con naranja y picante de chipotle vean los colores que va adquiriendo estos que rico poner un poquito más porque a mí me gusta bastante el picante puede ponerle jalapeños también también las tortillas pueden hacer una variación con los sabores si quieren pueden picar bastante culantro orégano o ajo en polvo ponerle adicionarles sabores a sus tortillas son cosas que pueden hacer también vamos a decorar con un poquito de culantro fresco que no puede faltar siempre en nuestra comida y vean qué rico se ve esto nuestro taquito de pescado vamos ahora a saborearte qué rico creo que debo abrir un restaurante una explosión de sabores en la boca mucho color mucho sabor textura super delicioso todo esto si estaba sabroso bueno hemos llegado al final del programa del día de hoy no sin antes agradecer a dani piti eligió pinto y a luis rengifo que nos permitieron utilizar unas tomas de un vídeo que hicieron documental al gran pintor a lauca y más que nada al gran pintor a lauca también agradecerle por permitirnos hacerle este programa dedicado a él mucha suerte saludos nos vemos la próxima semana